¿Por qué vas vestido como un payaso? ¿Qué haces de la mano con ese payaso? ¿Qué hablas? No, pero ¿por qué vas con él? Me daría pena ir contigo con ese vestido. ¿Sabías que algunos de los coches de segunda mano podrían haber sufrido un accidente o una bajada de kilómetros? ¿Ya sabes si el coche que te gusta tiene algún fallo? Siempre comprueba el vehículo a través de los informes de CAR Vertical. Bueno familia, en el día de hoy os traemos la segunda parte de la broma de ¿Qué miras, payaso? Así que vamos a ver cómo van a reaccionar. ¿Por qué vas así vestido como un payaso? Sí, a mí me daría vergüenza, te lo juro. ¿Qué tiene el payaso? Tío, los colores, así. A mí me daría vergüenza salir así, la verdad. Tengo más ropa aquí. ¿Aún más? ¿Pero dónde vas? Voy a un cumpleaños. Ah, vale, a un cumpleaños. Vale, vale, que vaya bien, tío. Dale, adiós. What the fuck? Una pregunta. ¿Por qué vas vestido como un payaso? ¿Y tú? ¿Eh? ¿Cómo? Digo, ¿por qué vas vestido como un payaso? Voy a una fiesta de cumpleaños. ¿A una fiesta? No, no, yo no, tío. ¿Por qué vas vestido como un payaso? ¿Tú? ¿Eh? ¿A ti, a ti? ¿Por qué vas vestido como un payaso? ¿El efecto qué? ¿Cómo lo has visto un payaso? Sí, las pintas, mira. De arriba abajo. Digo, ¿eh? ¿Eh? ¿Qué tonto? Sí, tío. Que me voy a un cumpleaños, hermano. Ah, vale, vale. ¡Qué bienvenido! ¿Qué haces así vestido como un payaso? ¿Cómo? Así, de rojo, no sé, tío. Tienes un programa. ¿Eh? ¿Tienes algún programa? A mí me daría vergüenza salir así a la calle, la verdad. No sé, tío. ¿Vas a algún lugar en especial o...? No, no. ¿Eh? No, no. ¿A dónde vas? No veo un cumpleaños. Si quieres, me gustas. ¡Ah, un cumpleaños! ¡Hostia! Tú vas vestido como un payaso, ¿por qué? ¿Qué? Sí, ¿por qué? Pero yo no entiendo el español. ¿No entiendes español? No. Tú pareces payaso. ¿Qué payaso? No entiendo. Payaso de circo. ¿Tú vistes así cada día? No, no entiendo nada. ¿Nada? Nada. ¿Pero por qué? Por favor, dime por qué vas así. Voy a un cumpleaños. ¡Ah, cumpleaños! ¡Ah, vale, vale! ¿Y tú así cada día? Cada día voy. Vale, vale, vale. Está bien, gracias, ¿eh? ¿Por qué vas vestido como un payaso? ¿Eh? Digo, tú, ¿por qué vas vestido como un payaso? ¿Yo? Sí. ¿Por qué? No sé, estoy esperando que salga el puto payaso y no sale, tío. ¿Qué haces de la mano con ese payaso? ¿Qué hablas? Sí. ¿Por qué vas de la mano con un payaso? ¿A cumpleaños? ¿Por qué vas de la mano con ese payaso? ¿Eh? Haciendo, ¿eh? ¿Por qué? Porque nos vamos de cumpleaños. ¡Ah, ahí, ahí, ahí! ¡Ah! ¿Por qué vas con este payaso al lado? ¿Qué dices? Me daría vergüenza ir con este payaso, ¿eh? ¿Qué dices? ¿Qué hablas? No, pero ¿por qué vas con él? Tú, no, no. ¿Por qué vas con él? Que no estoy hablando contigo, bro. Que estoy hablando con él. Es mi amigo. No, él. Sí, ¿por qué vas con él? Porque yo voy a un cumpleaños. Ah, ¿un cumpleaños? Ah, vale, vale. Hostia. Vale, gracias, adiós. ¿Por qué vas con este payaso al lado? ¿Eh? Digo, ¿por qué vas con este payaso al lado? ¿Cómo? Sí, por... Sí, me voy a un cumpleaños. Ah, ¿un cumpleaños? Sí, te vienes. ¿Qué? ¿Por qué vas vestido de payaso? ¿Rojo, amarillo? Bueno, no sé. ¿Pero dónde vas? Voy a un cumpleaños, si quieres venir. ¿Por qué vas con este payaso al lado? ¿Por qué vas con este payaso al lado? ¡Madre mía, madre mía! ¿Dónde vas a ser con esta ropa de payaso? De amarillo. Es que a mí me da pena esto, te lo juro, ¿eh? ¿Me daría pena? ¿Eh? ¿Tú qué hablas? Me daría pena ir contigo así vestido. Respeta, gilipollos. Pareces un payaso, tío. Te refiero a un cumpleaños. ¿Dónde vas? A un cumpleaños. ¡Qué payaso, hermano! ¿Qué miras? ¿Qué miras, payaso? ¿Qué eres un payaso, hermano? ¿Un payaso? Sí. ¿Por qué me decían? A mí me decían un payaso. Mira, tío. Ah, vale. Qué payaso, hermano. No mires, ¿eh? No mires tanto. ¡Madre mía, qué pintas, tío! Pareces un payaso, tío. Te lo juro que pareces un payaso. Qué pena, tío. Qué pena das. ¿Dónde vas así? ¿Qué cumpleaños? ¿Quieres venirse? ¿Qué... Yo de ti no diría sin, ¿eh? Das pena, te lo juro. No lo sé, tío. Así vestido, ¿qué hace? Bueno, va secado, pero... Es que mira, tío, da pena. Mira, qué cumpleaños, anda. Hermano, ¿dónde vas así? Pareces un payaso, ¿eh? Das pena, te lo juro que das pena, hermano. ¿Yo? Te lo juro que das pena. ¿Quién? Ese, ese. ¿Dónde vas así, hermano? ¿Dónde vas así? Este vale, un payaso. Hermano, pareces un payaso, te lo juro. Clavao, ¿eh? Clavao a un payaso. Te lo juro, ¿eh? ¿Dónde vas así? No, se lo digo a él, ¿eh? No sé si te lo decía a ti, lo siento. Ay, pues lo siento, se está sentado mal, tío. Hay gente con poco sustento del humor. Sí, es por eso, ¿eh? Lo tenías que haber hecho a mí, hombre. Para que veas, ¿ves? ¡Madre mía, qué payaso! ¿Dónde vas así vestido, hermano, tío? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas así? Voy a un cumpleaños, ¿tienes algún problema? No, 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 lo siento, ¿eh? Hermano, ¿dónde vas así? Como un payaso, tío. Pareces un payaso clavado, te lo juro, ¿eh? A mí me daría pena, ¿eh? Muy normal, ¿no? ¿Dás pena, hermano? Así de payaso, tío. Ah, bueno. ¿Dónde vas así, hermano? Ah, paseo, ¿qué te pasa? Pareces un payaso. Tú sí que eres un payaso, pero ¿de qué vas, tío? ¿Pero dónde vas, tío? ¿Te pasa algo? Sí, no, 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 no me pasa nada. Pareces un payaso, hermano. Te lo juro que pareces un payaso. No, si lo digo a él, hermano. ¿Qué pasa? ¿Pero dónde vas así? ¿Pero tú, tío? Vale, ves, ves, ves. Es creído, ¿eh? Es una broma, estamos grabando. ¿Y tú? Es una broma. Es una broma, ¿eh? Pero no trata de asustar. Es una broma, ¿eh? De que le llamamos payaso a él. ¿Sudaste, eh? ¿Te la creíste, eh? Es una broma. Lo siento, ¿eh? Dale, cuídate. Gracias, gracias. Buena suerte. No, es una broma, ¿eh? Es una broma, estamos grabando. Gracias. ¿Esto para qué va? ¿Para YouTube? Yes. Pero te juro que pensaba que me lo decían. Sí, ya he visto cómo se ha hecho la porra, tío. ¿Por qué vas vestido como un payaso? ¿Cómo, como un payaso? Sí, así mismo, como un payaso. ¿Dónde vas así de payaso? Sí, ya he visto. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!